Sé que estás harto de los chismes, pero esto aún no acaba, porque no ha llegado la hora. ¡De la hora cero! Aquí a la primera fotografía de la tarde-noche. Quiero hacer un llamado a todas las personas desaprensivas que están criticando a Francisca Lachapel. Ella está casi al término de su embarazo, y ha decidido publicar fotografías sin producción. Fotografías hermosas. Esa es ella, esa es ella. Todo lo que involucra a una mujer, y más en estado de gestación, es hermoso, señor. Ella hizo un aclarando un día en un video donde mucha gente la ha criticado porque engordó, porque se le ocurrió el cuello, de que la nariz se le puso más grande. Las patas se linchan. Y que ella se estaba vistiendo de que es como una señora. Ella dijo que ella no es una embarazada común y corriente, que da de vivir su embarazo a su estilo, a su forma. Ahora, mira, es que Dios le bendiga ese embarazo. Ese niño nació, ya está criado. Claro. Pero mira, tiene la culpa todavía. Porque mira, las piernas. Lo que no entiendo es por qué tuvo que mostrar los sobacos renegríos, las cosas y tal. Mi amor, quizás sea una forma de decirle a las mujeres que el cuerpo cambie en el proceso del embarazo. Yo estoy de acuerdo con que no se vaquille ni nada, pero levanta los brazos como a propósito. No solo las exilas, el cuero, la veriz. ¿Cómo le llaman? ¿Tú te crees que con esa barriga, ese embarazo que ella está haciendo, que se ve que está inflamada, ella va a estar pensando que así la que esto va a ver. La foto está hermosa. La foto está hermosa. Esa está bonita, la anterior no. Ella está embarazada y punto. La del sobaco no me gustó, esta sí me gusta. Ella está embarazada y punto. Las heridas tan fuertes le comentaban, dice que la kissing. Ay, no, señora. Ay, la gente es muy necia. Dice que parecía un caballero, decía la gente. Señora, ella no. La gente, no, muy mal hecho. Dos mujeres. No, un estilismo. Es el mismo vestido, pero de distintos colores. Es una cortina, es de diferentes formas. Es que es el mismo vestido. La diseñadora hizo varios estilos. A la izquierda debemos a Karen Yapor y a La Chapel a la derecha. ¿Eso te la hemos quitado o no? ¿Quién se la puso primero? Ambas bellas, pero Francisca. Francisca y a La Chapel. Pero varias lo han usado aquí así. Me voy con Karen porque es mi hermana. Ay, me voy con ninguna porque el trapo es horrendo. No, pero el color. El trapo deben de quemarlo. No, el color. O sea, ella se hizo una foto y espero que lo hayan quemado. ¿Cuál te gusta más, Jenny? Horrible el trapo. Ese color le queda muy bonito a Francisca. Next. No sé cuál es la necesidad, dice la perversa. De hablar mentira en programas. Para poder sonar de que estuve con gente. Deje su frecura. Que yo no meto con nadie, goñazo. Ay, besita. Pero ¿a qué debes decirme que quiere falta de más chicos a ella? Cuando dejes de exponer tu vida personal de una forma tan abierta, ahí yo te voy a creer este tipo de exigencias. Mientras tanto, aguante su perra, caramba. Aquí sé que ella está resonando un minuto y medio, muy tarde. Como la han mezclado y que le dieron todo, ella ahora está diciendo que es mentira. Vamos con la última fotografía de la tarde, noche. No sé qué es todavía. Dos mujeres. No, esto es una falta de respeto. No, ya. Señores, no. ¿Quiénes son ellos? Ese muchacho es un fanático de muchos años de Raulín. Y creo que hasta cantante es. Pero a Raulín el color blanco le queda bellísimo. Ese no es el otro Raulín. Ah, ok. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¡Ni Lelida! El más fanático que tú seas de un artista, esas no son foros. Ay, Ñelida, porque a veces llegan y hasta te besan y tú no encuentras... Mira cómo el Jerry es como... Yo no he hecho a una... Sí, pero Raulín es una gloria. Pero es que tú lo ves ahí en grande que se ve fuerte la cosa. Mira, Ñelida. Me parece una falta de respeto de ese fan. Ah, eso no es un forosho, eso. Hacer eso, claro. Y después dicen que uno es el pájaro. Mira ahí. Señores, estamos en el mes de la comunidad gay. Yo soy un caballero, mi amor. Caballero de su día. José Ángel, un machazo de lucha libre delante de eso. No, aquí todos son unos machazos. Se parece que hay algunos que no tienen nada. Adiós. Eso está, Dios, qué vergüenza.